en contexto Gabriel Virones dice en un super chat audio está perfecto gracias a Gabriel un abrazo para él y bendiciones para su familia también que nos acompaña a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo José Cardoza nos informa una parte de los religiosos de la compañía de Jesús han salido de Nicaragua para evitar represalias ante la persecución de la dictadura contra la iglesia católica y la confiscación de la universidad centroamericana UCA José María Togeira designado como portavoz en la crisis que enfrentan en Nicaragua señaló que una parte de los religiosos han salido pero que los de mayor edad han optado por quedarse en el país al menos 728 docentes investigadores y académicos de América Latina Canadá Estados Unidos y Europa condenaron este lunes el cierre y expropiación de la jesuita universidad centroamericana UCA quienes suscribimos la presente carta docentes investigadores independientes y miembros de distintos centros académicos comprometidos con el derecho a la educación y la libertad de cátedra rechazamos enérgicamente la campaña de acoso y criminalización que culminó con el cierre y confiscación de la UCA en Nicaragua señalaron los firmantes en una carta pública este lunes a través del acuerdo presidencial 173 2023 publicado en la Gaceta Diario Oficial el régimen de Daniel Ortega oficializó la cuarta embajada Mauricio Carlos Alberto Geli en la República Eslovaca nómbrese al compañero Mauricio Carlos Alberto Geli en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de la República Eslovaca en calidad de concurrente con sede en el reino de España se lee y en el hábito internacional el ciclón extratropical que avanza por el sur de Brasil desde lunes ha dejado al menos 22 muertos y miles de evacuados en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina según han informado este martes fuentes oficiales las fuertes rachas de viento y las intensas precipitaciones han causado estragos en alrededor de 60 municipios de Río Grande do Sul cerca de 4.000 personas han tenido que abandonar sus hogares para café con voz jose cardosa gracias José por tu resumen quiero comenzar agradeciéndoles a las miles y miles de felicitaciones de las que fuimos objeto durante el fin de semana y para los que no saben o para los que no se han enterado café con voz cumplió el pasado 3 de septiembre 11 años de estar al aire impresionante como el tiempo ha transcurrido y como nosotros sin darnos cuenta nos hemos posicionado como un programa que nacimos en radio allá en Radio Universidad gracias a Susana Castillo en aquel momento directora de la radio y aquella red de emisoras Radio Rumbos Radio La Costeñísima Radio Darío mi amigo y compañero entrañable de lucha Don Aníbal Toruño también estaba en aquella cadena de emisoras Estéreo Romance y la costeñísima lógicamente de nuestro amigo Sergio León que en paz descanse entre otras emisoras que se enlazaban para que el programa que nació allá en septiembre del 2012 llegara a diferentes puntos del país por medio de emisoras locales yo me siento a estas alturas privilegiado aún con todo lo que ha significado esto porque si me preguntan como lo he dicho en entrevistas que he brindado en estos días si me pasaba por la cabeza que el costo iba a ser tan alto yo nunca lo imaginé pero como lo he dicho y lo repito lo haría una dos tres las veces que sea necesario porque el país ha requerido que asumamos las consecuencias de hacer nuestro trabajo así que muchísimas pero muchísimas gracias a todos los que nos han seguido desde siempre hay gente que nos sigue desde que estábamos en la radio Radio Universidad Jorge Santa María es uno de ellos siempre confió en nosotros y a estas alturas Jorge que también está en el extranjero nos sigue viendo y nos sigue enviando mensajes de de ánimo y de confianza son personas y así como Jorge cantidad de gente que ha confiado en nosotros y que ha creído en Café con Voz así que muchísimas gracias por cada uno de los mensajes esta caricatura nos la hizo este arte nos lo hizo Sogalcanes Lobby nuestros amigos de Costa Rica les agradecemos el detalle y los retoques también en la caricatura porque me hicieron más joven doña Diego estoy repellado estoy repellado y eso es gracias a los trazos que hicieron nuestros amigos de Sogalcanes Lobby les voy a dar un día de estos todos los detalles para ustedes si quieren camisetas si quieren artes allá en Costa Rica miren que extraordinario trabajo el que hacen así que muchísimas gracias por este bonito detalle esto lo hizo el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más que se unió a las felicitaciones por el 11 aniversario de Café con Voz y nos mandó felicitaciones a nosotros a mi persona, a nuestro equipo, a doña Deikel a José Cardoza quienes continúan informando desde el exilio y defendiendo los derechos humanos de Nicaragua firmes y dignos gracias al colectivo de derechos humanos gracias a Gonzalo, a Marcia y a cada uno de los miembros del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más defensoras de derechos humanos por excelencia han asumido también los costos de luchar por las libertades y los derechos de los nicaragüenses quiero agradecer también a Boletín Ecológico que en una alerta de noticias como la que ellos suelen pasar en sus redes aquí también hizo mención de el aniversario de Café con Voz y gracias a David Quintana nuestro colega que puso en alerta como decimos a quienes lo siguen sobre el onceavo aniversario de El Saborcito de Estar Informado bueno, dice Doña Edique que le diga el décimo primero onceavo, el cumpleaños número once el décimo primero todos son los mismos es el número once desde que estamos al aire en Café con Voz así que muchísimas gracias aquí está lo que compartió nuestro colega David Quintana de Boletín Ecológico aquí está la nota o el video que nos pidió y periodista apátrida cumple once años incomodando al poder y a la dictadura Café con Voz tiene seis años de incomodar al poder y cinco años desde el exilio indicaba David Quintana y Boletín Ecológico desde sus redes gracias a David y a Boletín Ecológico Lucía Pinedo Ubao nuestra amiga y colega de 100% Noticias directora de 100% Noticias también nos dio un espacio nos entrevistó ayer nos sacó en medio de la entrevista cosas que yo me he guardado por temas de seguridad como le decía ella pero no hay por qué seguirle ocultando el tema de trabajar en doble tiempo acá en la mañana nos dedicamos a hacer Uber le decía yo a Lucía y esto lo puso como titular incluso de su nota en 100% Noticias Luis Galeano hace Uber en Estados Unidos en medio de sus labores en Café con Voz que cumple 11 años gracias a Lucía esa fotografía fue hace unos meses durante que le estaba un poquito más relleno mírame los cachetes ahí estaba estaba en nuestras redes esa fotografía y también agradecerle a a nuestra amiga y colega Jennifer Ortiz que hoy en Nicaragua Investiga también ha publicado un perfil de Café con Voz una entrevista que nos realizó en estos días y gracias a Jennifer también por por destacar el trabajo que hacemos gracias también por hacer preguntas complicadas oígame una cosa Jennifer logró algo que yo no he logrado aquí ni ustedes logró que doña Deike le enviara un audio diciéndole lo que significa trabajar desde ahí desde los controles en Café con Voz ni yo aquí he logrado eso ni ustedes que le dicen doña Deike le hable por favor Jennifer Ortiz logró eso felicidad Jennifer punto para ella punto para ella aquí está la nota así ha sobrevivido Café con Voz en las amenazas amenazas y el exilio gracias Jennifer por esta nota extraordinaria sobre nuestro trabajo miren esa fotografía que está ahí esa fotografía que ustedes ven ahí es la casa la primera casa en la que nosotros vivimos acá en Miami esa es la sala de la casa hay una cosa ahí armábamos y desarmábamos todos los días el estudio entre comillas ahora tenemos un cuartito acá en el que lo hacemos la casa en la que vivimos pero esa es él esa es la sala de la casa y Andrés Fabián está doña Deike le ha hecho esa foto Andrés Fabián está a su derecha en un sofá calladito calladito escuchando nada más con sus audífonos algo que estaba viendo a lo mejor en la tablet o algo viendo televisión pero calladito calladito son realmente imágenes que nos remontan a cómo hemos tenido que vivir aquí también en el exilio y transmitir el programa del exilio así que gracias a Jennifer por esta gran nota también relacionada con Café con Voz esta doña Deike guapísima ustedes la están viendo ahí con su servidor yo me siento realmente ahorita me siento creído por la bella esposa que tengo bella en todos los sentidos porque también me ha acompañado en esta en esta lucha que ha sido inclaudicable ¿no? gracias a Radio Darío que también ha publicado una nota en sus redes gracias a Lester Alemán que nos mencionó en Twitter y gracias a cada uno de ustedes ha sido cantidad de mensajes Samantha Girón el profesor Potoy Irlanda Jerez Kevin Solís tanta gente que nos ha enviado cariño directamente a ver doña Deike póngamela por favor hola aquí para felicitar a mi amigo Luis Galeano y a todo el equipo que hace posible Café con Voz en este su onceavo aniversario que se dice fácil pero que todos los que estamos haciendo periodismo para Nicaragua desde las condiciones que nos impone la actual situación sabemos que no es nada fácil así que es meritorio reconocerlo celebrarlo y animarlo así que pues ánimo a seguir adelante y por aquí seguimos siempre en contacto un abrazo chao gracias a Pedro Javier Molina caricaturista de confidencial que siempre tiene la amabilidad sino de hacernos una caricatura de enviarnos estos mensajes que son alentadores porque si no nos alentamos nosotros entre nosotros mismos quien lo va a hacer así que gracias a Pedro un abrazo y bendiciones hay otro mensaje que vamos a ver café con voz cumple 11 años café con voz nació un primero de septiembre del año 2012 primeramente como un programa radiofónico que se emitía desde una red de emisoras en diferentes partes del país entre las que se destacaron radio universidad radio mundial radio darío radio la costeñísima radio rumbos y radio estéreo romance el formato y el medio influyeron en el nombre del programa un café por la mañana que fuese una voz para hablar de acontecimientos o hechos de interés nacional y debatirlos de forma amena principalmente en torno a los problemas sociales servicios públicos economía política deportes y políticas públicas café con voz emitía reportajes radiales análisis de diversos temas sociales y entrevistas después se dio el salto hacia la televisión por cable y el cafecito empezó a transmitirse por la señal de canal 23 para luego mudarse a 100% noticias donde el programa estuvo al aire hasta diciembre de 2018 el viernes 21 de diciembre de 2018 en horas de la noche la dictadura de daniel ortega irrumpió violentamente en las instalaciones del canal 100% noticias apresó a periodistas destruyó equipos cerró el medio de comunicación y giró una orden de captura contra Luis Galeano obligándolo a exiliarse en Miami junto a su esposa y su hijo menor de 6 años desde entonces Galeano tuvo que quedarse a vivir y buscar cómo sobrevivir en el exilio forzado cuando venimos aquí igual yo no me involucré absolutamente en nada fue hasta que nos dimos cuenta que este país al realizar el tipo de trabajo que necesitaba Café con Voz para mantenerse a flote era muy costoso yo le dije un día a mi esposo creo que debemos de encaminarnos hacia yo aprender a transmitir el programa ayudarte en toda la parte productiva porque un día solo vamos a estar vos y yo porque tener alguien para pagarle aquí en este país no vamos a tener los recursos económicos para hacerlo entonces creo que es necesario que yo aprenda toda la parte técnica entonces pues mi esposo le interesó lo aceptó y él pidió el apoyo a la persona que estaba en ese momento que transmitía Café con Voz me enseñó fue una enseñanza muy dura Café con Voz siempre va a estar pues porque nosotros trabajamos aparte sabemos de que el programa no es nuestro modo de vivir tenemos que hacer algo adicional pero Café con Voz siempre va a estar mientras mi esposo y yo estemos porque hay alguien que hable y dé la noticia y hay alguien que transmite el programa y que salga al aire para todos los miles de televidentes que nos están esperando todos los días a la misma hora entonces creo que ha sido una experiencia muy bonita sin embargo decidió no darse por vencido y desde el 7 de enero de 2019 salió al aire con su programa por medio de las redes sociales readaptándose a la nueva realidad y tratando de reinventarse pero siempre con la firme decisión de que la voz del café no debía ni podría ser silenciada fue así que desde un pequeño estudio y con equipos generosamente prestados que el programa inició esta nueva etapa llena de nuevos retos y desafíos Café con Voz agradece al público a los patrocinadores a los miembros de Patreon y miembros del canal de YouTube que desde dentro y fuera de Nicaragua muestran su aprecio y confían en Café con Voz para mantenerse informados del diario acontecer por medio del saborcito Café con Voz 11 años con el pueblo nicaragüense ese trabajo de José Cardoza y Doña Dey que se pusieron de acuerdo los dos para hacerlo estaba yo pues estaba ajeno a eso y déjenme decirles una cosa gracias a José por el trabajo y por cada una de las imágenes porque son remembranzas que uno tiene ahí que lo ponen con la piel chinita nuevamente de ver tantas cosas tanta agua recorrida debajo del puente y déjenme decirle que él es bandida porque esa es parte del audio que le mandó a Jennifer no es que le mandó un audio a José Cardoza no le mandó el audio a José Cardoza de la entrevista y ni siquiera es una entrevista es una pregunta que le hizo Jennifer Ortiz y Doña Dey respondió pero bueno gracias a Doña Dey por haber hecho este gracias por la sorpresa porque siempre es conmovedor y alentador ver que un equipo tan pequeño gracias a José también y gracias a cada uno de los que han sido parte de este equipo en algún momento no quiero mencionar a ninguno en particular porque se me van a quedar nombres fuera y siempre me da me da me da acoso olvidarme de alguien y no no es justo a cada uno de los que han pasado por Café con Vos gracias pero a uno en particular Aníbal Rosales nuestro amigo AR Winston Potosme que nació con el equipo allá en el 2012 allá en septiembre del 2012 y me quedo hasta ahí porque el resto de amigos que han estado con nosotros José Cardoso José que está con nosotros hace más de un año un gran periodista joven así que muchísimas gracias Doña Dey que le escuchamos protesta Doña Dey que le dice porque dice Doña Dey que no la felicitan cuando dicen al equipo yo he visto en las redes he visto felicidades Luis felicidades Doña Dey felicidades André Fabián felicidades a todo el equipo yo he visto por todos lados en las redes su nombre pues yo lo he visto no 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 me parece que no es justo que usted reclame cuando en realidad la felicitación ha sido pareja para todos pero muchísimas gracias a todos los que han celebrado con nosotros estos 11 años escucho bueno y bueno ya vamos a entrar en materia porque que se nos ha hecho un poquito larga la entrada tenemos media hora de estar al aire y hemos comenzado con las noticias todavía pero sí gracias por saludos Doña Dey que él dice Marvel 99 Iván Justice for All dice José Cardoso ha demostrado ser una contribución distinguida y altamente profesional de Café Combo definitivamente gracias entremos en noticias por favor y gracias por cada uno de los mensajes y gracias Alex Hernández que nos acababa de escribir hace un rato a todos los que nos han reconocido y nos han saludado en estos 11 años de Café con Voz así es lo mencioné Winston incluso fue Winston fue herido de bala en una de las transmisiones allá por los paramilitares criminales allá en las Américas fue ese acontecimiento un domingo de terrible recordación pero bueno saludos a Winston también gracias por por haber estado con nosotros en algún momento dice que le pasa el micrófono que usted está dispuesto a hablar en vivo aquí dice la gente que aquí están diciendo que si puede hacer un audio puede hablar también dice en vivo bien gracias de verdad y bendiciones señor gracias por este 11 aniversario somos tus servidores sin tu misericordia sin tu bendición y sin tu guía que nos da sabiduría no podríamos estar donde estamos hemos pagado el precio y estamos dispuestos a seguirlo pagando te agradecemos cada uno de los altos y los bajos que hemos tenido en Café con Voz hemos tenido dulces agridulces y amargos pero todo dentro de tu voluntad así que te pido señor que nos dé siempre la fuerza la sabiduría el entendimiento la consecuencia y el compromiso para seguir haciendo de Café con Voz esta trinchera de lucha por las libertades de nuestro país te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén gracias bien quiero arrancar dándole gracias a Dios también por la salud de Miguelito Mora Chávez le han dado de alta a Miguelito y eso nos hace sentirnos muy pero muy contentos esto compartía nuestro colega Miguel Mora hace unos minutos en sus redes sociales sobre la la situación de salud de Miguelito Mora la honra y la gloria sea para él Miguelito fue dado de alta esta tarde siempre con su sonrisa fuerza y valentía nuestro campeón ganó otra dura batalla Dios Dios todo poderoso es misericordioso con sus hijos gracias por sus oraciones bendito sea Dios gracias señor por la vida de Miguelito gracias por restaurarlo y gracias porque a esa familia le ha demostrado tu amor siempre 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 saludos a Miguel a Verónica y a toda la familia Mora Chávez y a Miguelito que ahí estaba reclamando ya Miguelito a las enfermeras es una ya cuando comienza a a sentirse el campeón como siempre ya se fija quien entró quien salió quien nos está atendiendo gracias de verdad señor por y reclaman no 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 si es Miguelito bandidazo bien saludos a ellos que están ya más contentos y más tranquilos seguramente después de esto Daniel Ortega y le invitamos a ver en la página de Café con Vos en el ayer les compartimos un pequeño sormito que hizo José Cardosa de lo que Ortega hizo en noviembre de 1967 cuando lo capturaron por ladrón increíble la declaración que Magazine del diario de la prensa compartió este fin de semana como Ortega demuestra lo traidor y delator que es traidor y delator Ortega en la oficina de seguridad nacional la OSN de la guardia sandinista de la guardia asomosista perdón ahí quemó como decimos popularmente a Raimundo y todo el mundo a toda la directiva del frente sandinista quienes la formaban Juan Carlos Fonseca Gustavo Adolfo Vargas Tomás Borges bueno a todo el mundo con tal de salvarse el delincuente cobarde ese es Ortega ese es Daniel Ortega un traidor un cobarde y lo ha demostrado esa declaración Daniel que le pongan por favor la portada del sormito para que ustedes busquen porque hay gente que no puede no puede leer Magazine porque no está no está suscrito a la prensa pero nosotros hicimos un resumen así traicionó Daniel Ortega a los miembros del FSLN en 1967 y ahora yo entiendo porque el el tal Laureano es cantante porque Ortega o quiere ser cantante porque Ortega cantó cantó y cantó en esa declaración cantó cantó y cantó traicionando a todos sus compañeros de armas ese es Daniel Ortega vean ese sorbito que hizo José Cardoza y ahí está en nuestro canal de YouTube bien hablando de de Ortega ayer se celebró el 44 aniversario del ejército sandinista y yo hago énfasis amigos de los medios de comunicación independiente esta es una invitación para todos de verdad para todos en la medida que nosotros le digamos ejército de Nicaragua estamos aceptando que es así y ese ejército no es de Nicaragua es el ejército sandinista que le sirve a la dictadura sandinista que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo y ayer el rastrero Chelevis y Avilés demostró cómo es que están al servicio de esa dictadura entonces yo a mis amigos a mis colegas de los medios de comunicación no hay policía nacional ni hay ejército de Nicaragua es la policía la guardia sandinista y el ejército sandinista que le sirve a la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo no nos perdamos ayer desde que llegó Ortega a ese a esa ópera bufa que montan cada vez que sale el sarcófago para acompañar estas actividades en septiembre desde que llegó el Chele Bisne Avilés estaba hecho un helado un helado que se derretía en el mediodía de el jueves santo viernes santo de abril de cualquier año en Nicaragua vean ustedes estas imágenes como lo recibe lo abraza lo saluda y le dice ahí le tenemos un regalito comandante ahí le tenemos como un regalito ahí le tenemos un regalito ahí le tenemos una foto que usted se mira maravilloso guapísimo cuando era joven ay mamita le tenemos una vean 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 ustedes que aquí comienza a verse el nivel o mostrando sus dotes de reptil este delincuente uniformado de Julio César Avilés vean ustedes ahí le dice se acuerda comandante aquí se mira usted guapísimo y hace cine que está viéndolo ahí aprobando que la fotografía del Betusto en sus otroras tiempos de candidato mientras va retrocediendo la caravana de los Mercedes Benz allá al fondo los carísimos Mercedes Benz ahí está vean ustedes este nivel de sumisión y de vean ustedes desde aquí te das cuenta el nivel de salamerismo de lisonjería y vean es que es repudiable es repugnante y le dan una para este tanquecito de juguete o sea o sea para que juegue comandante hoy en el Carmen para que juegue que nivel el de este tipo el de este delincuente con uniforme de Julio César Aviles y ahí le ahí está y ahí le lleva una bolsa Ortega escoge de la bolsa la gorra y como es ya un incapacitado verdad por lo añejo que está vean ustedes lucha lucha por ponerse la gorra no le queda asesínica no le ayuda y comienza a pelear con la gorra para ver si se la puede poner ella está distraída con un regalito que le hacen allá también el el tal delincuente Avilés Ortega pelea con la gorra pelea con la gorra pelea con la gorra sigue peleando con la gorra ella lo voltea a ver y ay Dios mío no has terminado con esa gorra hombre le quitan la imagen para que ya aparezca él con la gorra puesta en la cabeza después de mostrar su incapacidad de prensarse una gorra a la medida de su mugrienta cabeza así es así comenzó esto ayer esta ópera bufa ya está ya está ya alguien le ayudó a encontrar el tamaño y ya él comienza a avanzar acompañado de este gamberro de Julio César Avilés ahí va y ahí le va diciendo hoy me voy a lucir va a ver usted cómo voy a hoy me voy a tirar las trancas porque quiero que usted me regale cinco años más cinco años más en el cargo y seguir con ese tapón de ascensos o tapón para los ascensos qué cepillo este así le decimos en los garabanzos qué cepillo qué sapo este delincuente con uniforme bisnero de Julio César Avilés gracias doña Deikel por estas primeras imágenes de este teatro montado ayer en el cual el tirano llega a a estos a estos actos circenses además de de darle la fotografía y darle la gorra el tanquecito para que vaya a jugar al Carmen a los carritos el tal Avilés para iniciar su rastrerismo impresentable le puso goma y vaselina al bigote del tirano y aspiró el aliento de asesínica ay terrible se convirtió en un propagandista más del régimen hablando de grandes obras olvidándose de la cárcel en la que han convertido al país y en lugar de eso le dice al vetusto criminal que ocupe el poder por la fuerza cuente con nosotros como su guardaespaldas para seguir acabando con todo escuchen a este parece un propagandista de canal 4 escuchen estabilidad tranquilidad y paz condiciones indispensables para el desarrollo y bienestar con justicia social condiciones indispensables que permiten que nuestro pueblo hoy mire claramente como tiene más escuelas más hospitales y centros de salud más viviendas más electricidad y agua potable más infraestructura deportiva cultural y de recreación más y mejores puentes y carreteras son momentos en los que nuestra patria se transforma con grandes obras obras de grandes beneficios para nuestro pueblo presidente cuente con el ejército de Nicaragua para seguir avanzando en la consecución de estas grandes metas que benefician a todos los nicaragüenses es decir el gamberro Avilés le dice cuente con nosotros para que siga destruyendo todo lo que se le ocurra porque él resalta que hay carreteras que hay escuelas y a costa de qué y con qué transparencia se han hecho esas obras quiénes las han hecho cuánta corrupción a esa parte no no la menciona porque no le conviene a este reptil uniformado y siguió con sus loas y su actuar reptil y con la voz entrecortada Avilés casi al borde del llanto miente en esta parte de su intervención diciendo que en otras administraciones ni siquiera les daban de comer dice a los soldados del ejército esto es tan fácil de demostrar que hay que verlo en el presupuesto porque miente y miente para congraciarse con con los con los tiranos dice que en otra hora en otras administraciones eran nueve córdobas los que daban para los tres tiempos de comida alguien puede creer eso tomando en cuenta tomando en cuenta que todas las administraciones después de 1990 siempre tuvieron el cuidado de no meterse en problemas con los con los con los armados del ejército porque siempre estaba latente la posibilidad de que se molestaran y votaran a cualquiera nueve córdobas para los tres tiempos de comida ustedes creen eso pero además dice que por primera vez los soldados tienen derecho a seguridad social y que como dicen los españoles joder y que diantres es el instituto de previsión social militar es que ahí se nos olvida es un sistema financiero brazo financiero del ejército para sus negocios y para su corrupción no precisamente para el seguro o para asegurar a los militares aunque esa sería debería de ser su razón de ser inicial ah pero aquí este casi llora con la voz entrecortada no nos daban de comer mentioso este delincuente con uniforme escuchen nuestro agradecimiento a usted comandante Daniel Ortega por el respaldo que nos brinda para dignificar la vida militar la que durante muchos años fue menospreciada pretendiendo asfixiarnos y desmoralizarnos para destruirnos hoy con su apoyo hemos mejorado las condiciones de descanso y de trabajo de las unidades militares el equipamiento individual y general para cumplir nuestras misiones la alimentación misma que en años anteriores llegaron a asignar al presupuesto general de la república la cantidad de nueve córdobas para los tres tiempos de comida al día hemos mejorado la atención médica al personal y familiares por primera vez nuestros soldados tienen derecho a la seguridad social y el salario básico mejoró en las medidas de las posibilidades del país entonces cada una de las cosas que está ahí absolutamente falsa 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 pero falsa totalmente nunca nunca en los presupuestos de la república anteriores de las administraciones anteriores se destinó nueve córdobas para tres tiempos de comida ustedes imaginan a los guardias del ejército en sus covachas tranquilos comiendo con tres córdobas por con tres córdobas por cada tiempo de comida falso falso de toda falsedad este tipo que gana como cinco mil dólares al mes avilés no tiene ni idea realmente de lo que de lo que pasa en la vida de los soldados más allá de los cuarteles cinco mil de planilla más la cantidad de negocios que tiene y los business que son inacabables pero es tan falso como los discursos de asesínica así de falso es lo que dice avilés lo que pasa es que se convierte en una caja de resonancia y repite mentiras y embustes este delincuente con uniforme todos los soldados que están ahí nuevos todos han sido ya adoctrinados viendo a Ortega como lo máximo y al chileavilés que tiene ya catorce años en el cargo como el único jefe y lo que dicen ellos es palabra de Dios para ellos entonces lo que dicen es cierto pero no es cierto es absolutamente falsario de la verdad que los soldados comieran con nueve córdobas a los tres tiempos absolutamente falso que tipo para decir mentiras este y al estilo de asesínica y para congraciarse particularmente con ella pero sobre todo dolido con los medios de comunicación independientes que le informamos al pueblo sobre la delincuencia de los uniformados las tropelías los asesinatos por ejemplo los de varios ex miembros de la resistencia como Yahob al que mataron en la frontera con Honduras varios opositores después del 2018 muertos incluso en territorio hondureño los hijos de Oñelea Valle y el esposo de ella eso lo hemos informado además de la corrupción y el arribismo la violación en las leyes entonces dolido con todo esto Avilés se soltó contra supuestas campañas dice él de calumnias de los vividores y mercenarios de la información en contra del ejército sandinista aquí también por alguna razón que solamente él sabe se le quebró la voz con firmeza y determinación rechazamos las campañas de mentiras calumnias agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución a estos vividores y mercenarios de la información financiados por intereses extranjeros les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar jamás nos van a dividir y que jamás confundirán a nuestro pueblo porque nuestro pueblo admira a diario lo que hacemos para servirle si hay un vividor es el mismo Avilés que tiene 14 años de estar chupando presupuesto de la República de Nicaragua con su abultado salario de 5 mil dólares y más vive del presupuesto de la República violando la ley porque él tuvo que haber salido hace tres hace tres relevos y ahí se mantiene vive es un vividor de los impuestos de los nicaragüenses vividores del impuesto del nicaragüense del presupuesto de los nicaragüenses son los 34 militares del ejército que han escalado al grado de general de brigada más otro que fue ascendido ayer y 19 de los cuales le continúan sirviendo al mando de la comandancia general que ejerce él desde hace 13 años que va a cumplir 14 con Avilés son 20 los generales que integran la cúpula del ejército todos ellos vividores de los impuestos de los nicaragüenses pero de todos ellos la tripleta que conforman Avilés Chele Vizne el jefe del estado mayor general Bayardo esta tripleta que tienen ustedes aquí en pantalla ahorita pónganmela por favor esta tripleta de píos uniformados el Chele Vizne Avilés el jefe del estado mayor general Bayardo Rodríguez y el inspector general Marvin Corrales son los que han convertido en imposible el ascenso para que alguien más llegue a ser jefe del ejército estos dos junto al Chele Vizne son el tapón de la comandancia general al permanecer entronizados en sus cargos prorrogados por órdenes de Ortega y así lo reveló en una investigación que ustedes seguramente ya leyeron confidencial que al parecer esa investigación fue la que hizo explotar al gamberro y sancionado jefe del ejército mercenarios no somos los periodistas mercenarios son todos ellos que se arrastran a las botas de Ortega y que se olvidan de su dignidad misma por mantener sus opulentas y corruptas vidas Chele Vizne Avilés no queremos dividirles solo decimos verdades solo les decimos las verdades no confundimos al pueblo solo lo ponemos al tanto de lo que hacen es decir le explicamos al pueblo lo delincuentes que son ustedes y una aclaración necesaria el pueblo no admira lo que hacen el pueblo mira lo que hacen y toma notas para facturarles luego téngalo clarísimo usted delincuente uniformado el pueblo no admira lo que ustedes hacen el pueblo mira lo que hacen y le va a cobrar factura en el futuro téngalo por seguro si no solamente para que se acuerde este es el hospital militar y aquí están los paramilitares entrando y saliendo del hospital militar a traer y sacar armas a llevar heridos y traer heridos y viceversa ah pero esta es una campaña de injurias y calumnias esta es una campaña negra sucia oscura y malintencionada no son videos que desde el hospital militar desde arriba al hospital militar y desde la entrada los mismos ciudadanos le pasaron a los medios de comunicación para que usted no se olvide no se olvide de eso y aquí está el criminal Gustavo Porras con el otro lavador de dinero ambos sancionados por Estados Unidos rodeados por gamberros del ejército llamando ahí para que en abril del 2018 fueran a reprimir a la gente supuestamente para reguardar los puntos estratégicos de la nación si señor sigamos doña Deickle dice que no estoy tranquilo estoy comenzando estoy calentando el brazo habla aquí de que nosotros los periodistas independientes que yo sea de paso como es que nadie nos cree como es que nadie nos para bola y que somos puchos y que pues nos ahogamos nosotros de nuestras mismas desinformaciones y ayer estaba tan furibundo ah ya sé por qué es que a los medios en los que vos apareces en Nicaragua nadie les cree eso es lo que yo entiendo entonces ese es el dolor y por eso es que tenés que atacar a los medios de comunicación independientes porque a los que apareces en Nicaragua nadie los ve y los que los ven dicen este madre cree que somos tontos habló de que nosotros pedimos más sanciones para que reaccionen los del ejército y pregunta y que vamos a reaccionar dice escuchen acá a este limpia bota de Ortega de Julio César el Chele Vizne Avilés estos vividores y mercenarios de la información constantemente claman por más agresiones las mal llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución según ellos piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos reaccionemos a que a dar un golpe de estado al gobierno legítimamente constituido como han pretendido desde el 2018 ante esas pretensiones nuestra respuesta es firme y clara jamás lo haremos jamás lo haremos jamás lo haremos porque somos patriotas y jamás lo haremos porque no somos golpista así lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia yo soy de los que nunca ha esperado alguna reacción del ejército como fiel de la balanza estoy clarísimo de que no van a cambiar ya decidieron que su suerte la han amarrado a la del dictador el estado mayor por lo menos y menos que haya alguna reacción de parte de este mercachiflo uniformado como es Avilés vendido en cuerpo entero en alma y espíritu a los tiranos golpe de estado a un gobierno legítimamente constituido contame una de vaqueros por favor la población se manifestó en contra de Ortega por la reforma al seguro social que no se nos olvide y Ortega Paco Díaz y Avilés armaron a los paramilitares o no se acuerdan golpe de estado lo hace el mismo ejército cuando faltó a lo que manda la constitución en su artículo 95 y cito el ejército se regirá en estricto apego a la constitución política a la que guardará respeto y obediencia estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el presidente en su carácter de jefe supremo del ejército no pueden existir escuche bien arrastrado uniformado no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la constitución ni grados militares que los establecidos por ley y que hizo el chele con esto se hizo de la vista gorda se desentendió de los paramilitares ahí no habla de golpe de estado porque aquí al ignorar lo que dice la constitución al desentenderse él renunció a su facultad como jefe de la fuerza armada y más bien se involucró en la represión no me puede hablar de golpe de estado no venga a hablarme de pasta usted que es un chancho y no sabe de pasta de dientes por el amor de Dios según la sanción de la OFAC y óigame bien esta sanción que fue de mayo del 2020 en contra de Avilés este y leo textualmente se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciares durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron en abril del 2018 los militares escuche bien usted delincuente uniformado escuche bien aquí le habla uno de los vividores y se lo está diciendo en su cara los militares proporcionaron armas a los paramilitares y a los parapolicías que llevaron a cabo actos de violencia en contra del pueblo nicaragüense que resultó en más de 300 muertos actos de violencia significativos y abusos de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas esto lo dice no Luis Galeano un mercenario como dice usted un vividor como nos dicen los medios de comunicación lo dice la oficina de control de activos del departamento del tesoro de los Estados Unidos usted no quiso desmantelar a los paramilitares y más bien los armó más bien armó a los paramilitares y los parapoliciales para que fueran a disparar contra la población nicaragüense que me está diciendo usted de golpe de estado de cocho cuarto que me está hablando dice que son patriotas somos patriotas patriota lo que menos tiene este gamberro es de patriota es un traidor a sus funciones de acuerdo a la constitución y yo escúcheme bien y grábelo y páselo yo pido más sanciones sí contra el ejército de los sandiristas por supuesto que sí contra los dictadores y sus criminales cómplices sí las pido porque se las merecen y aquí lo dice y yo lo he dicho siempre acá si el Chile Avilés el Chile Avilés fue sancionado porque el resto del ejército no si otros generalotes y capitostes han sido sancionados porque la institución como tal no quienes piensan que va a ser el fiel de la balanza están equivocados habrá uno que otro con algún resquemor dentro pero que ellos van a voltearse para dejar de ser guardaespaldas de Ortega eso no va a pasar eso de pedir sanciones lo mantenemos porque se merecen eso y más ¿saben por qué? porque le dieron la espalda al pueblo de Nicaragua violentaron la ley violentaron la constitución no se hagan los inocentes ni los pulcros ay pobrecito campañas de desprestigio calumnias asesinos esos los que son criminales bueno no se los lobistas que andaban ahí andan todavía los lobistas no crean andan lobistas todavía ahí uno que otro que dice no ustedes creen que va no hay que irse contra ellos directamente son cómplices también estos que dicen eso y además dice que las sanciones que nos han impuesto las han impuesto a vos todavía el sancionado sos vos Julio César Avilés no la no el ejército se merece la institución por eso es que pedimos casualmente que se sancione al ejército por cómplice por criminal dice queremos conducir sin la injerencia de nadie sin ninguna injerencia extranjera a los destinos de un país que tiene derecho a ser soberano y autodeterminado anda a decirle eso a Rusia anda a decirle eso a Irán anda a decirle eso a China anda a decirle eso a Venezuela y anda a decirle eso a Cuba y cuando diga eso en público en público entonces ahí venía a hablarme de la injerencia escuchemos lo que dice este balandrán uniformado no se dan cuenta que ante sus campañas de mentiras calumnias agresiones o las mal llamadas sanciones que hemos recibido todos los miembros del ejército de Nicaragua el ejército del pueblo nos mantenemos y mantendremos siempre leales firmes y cohesionados defendiendo nuestro sagrado derecho de tener una Nicaragua con real independencia soberanía y autodeterminación nacional para conducir nuestros propios destinos sin la injerencia extranjera decirle eso a Xi Jinping a Putin a Maduro a Díaz Canel y a la Ayatola de Irán para ver si tenés el hocico y te llenás el hocico con tal cosa dice que ellos van a ser leales y firmes van a ser leales a sus intereses ni tanto al dictador a sus intereses económicos son un poderío económico han hecho negocios a la luz del estado y a la sombra del estado desde los gobiernos de Doña Violeta de Alemán Bolaño y ahora con este ni se diga entonces no son leales son leales a sus intereses y a sus negocios el día que los toquen de verdad vamos a verse cierto el día que los toquen de verdad vamos a verse cierto dicen que van a estar cohesionados para defender la integridad de la nación ¿cuál integridad? si ellos mismos la han mancillado escuchemos nos mantendremos leables firmes y cohesionados defendiendo esta institución que por mandato constitucional es la llamada a defender la independencia y la integridad de la patria estos vividores y mercenarios de la comunicación que a diario nos atacan son asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria todo lo que hacen es para venderla mancillarla y destruirla como lo han hecho las lácaras de la patria a lo largo de la historia a estos vividores y mercenarios les decimos con la patria con la sangre de nuestros caídos con el dolor de las madres que perdieron a sus hijos con nuestros lisiados con nuestros hermanos retirados y desmovilizados del servicio militar patriótico y con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua no se juega se le quiebra la voz ¿por qué será que se le quiebra la voz a este reptil uniformado? está este gamborimbo seguramente está nervioso y el estómago le tiembla seguramente al momento de decir esta cosa mercenarios asalariados dice asalariados de intereses extranjeros y dice que lo que hacemos no lo hacemos en beneficio de la patria sino que hacemos para venderla seguramente Juan Yin al que le entregó Ortega a Nicaragua entera en cielo aire y tierra no fue un vendepatri el que hizo esto seguramente fue un patriota como tiene la definición de patriota del Chile Avilés es todo lo que hace Ortega eso es patriótico es loable es admirable este gamborimbo impresentable casi llora otra vez lo vieron casi llora al afirmar que con la dignidad del ejército no se juega siendo él y sus capitostes y y demás cómplices los primeros a limpiarse con la ley y sobrepasarla poniendo el tapón para los ascensos esto será patriótico esto será respetar la ley no defienden una institución esto esto defienden los negocios y la corrupción que siempre les ha beneficiado amarran su suerte la del traidor Ortega y esto creo que se le olvida a Avilés Avilés Daniel Ortega es un traidor y lo ha sido siempre su declaración del 67 lo demuestra en magazine del fin de semana lo vimos cuando no le sirvas más te va a patear el trasero eso no lo que no te quede duda y además si acaso se le pasa por la cabeza te va a culpar de todo lo que pasó porque es cobarde y ha demostrado su cobardía siempre amarran esa lealtad a la del traidor amarran la institución a la suerte del traidor Ortega del tirano simplemente porque les ha permitido hacer grandes negociados enriquecerse cada vez más tener vida opulenta y corrupta por eso defienden al ejército que les permite hacerse millonarios no es que defienden al país ni la soberanía ni la autodeterminación y aquí agrega algo que él mismo no puede demostrar escuchen esto sepan que en el país se conoce como lo financiaban y lo siguen financiando para cumplirle como eficientes mercenarios a quienes les pagan en vez de sus calumnias y mentiras mejor infórmenle con claridad a nuestro pueblo sobre los millones de millones de dólares recibidos para desestabilizar el país y cuánto de esos millones los usaron para ese fin y cuánto de esos millones se dejaron para ustedes sepan que el país sabe como lo financiaban yo sigo esperando las pruebas Ortega una vez dijo ahí están las pruebas cuando hicieron las redadas contra la fundación Violeta Barrios supuestamente iban a presentar pruebas y nunca las han presentado nunca las han presentado se han ido en tapas como decimos popularmente los nicaragüenses se han ido en tapazos y tapazos y no han presentado nunca las pruebas ofrecieron que iban a ser que los millones y los millones ¿dónde están las pruebas? presentalas a la prueba me remito presentalos los millones ¿dónde están? presentalos no hablé del diente al labio solamente por hablar de mí lo hago por responsabilidad delincuente Avilés yo vivo de lo que me paga YouTube por mis transmisiones y por mis retransmisiones y mis producciones en YouTube vivo de lo que me pagan mis anunciantes orgullosamente los he buscado y los he conseguido aquí en Estados Unidos vivo de lo que me dan mis Patreons que voluntariamente me apoyan mes a mes lo cual agradezco profundamente y vivo de hacer Uber orgullosamente la mitad del día lo hago nadie me paga por hacer mi trabajo y me vengo a sentar aquí todas las tardes para que escuche verdades delincuentes a mí nadie me paga me pago yo solo con lo que hago aquí orgullosamente te lo digo orgullosamente te lo digo no me andes con cuentos ni con ni con tapazos porque aquí te encontrás con alguien que te va a decir las cosas como te las mereces escuchar y sus amenazas nunca me han callado cuando hablaba del caso de Doña Elea Valle que me mandaron a decir con Miguel Mora que tan delincuentes eran los niños como los que los defendíamos a los hijos de Doña Elea nunca me callé nunca me callé y tus amenazas me tienen sin cuidado sin el mínimo de los cuidados sé que sos criminal sé que sos asesino sé que sos delincuente y eso a mí me tiene sin el más mínimo de los cuidados a mí me a mí me me satisface sentarme aquí yo te puedo ver a la cara y decirte qué es lo que hago yo para ganarme la vida centavo a centavo vos no podés hacer eso ni Ortega puede hacer eso ni ninguno de ustedes delincuentes ni sus cómplices pueden decir eso y te reto solamente te reto si tenés si tenés algo algo de vergüenza demostrarle al pueblo de Nicaragua tu declaración de probabilidad a ver si es cierto que lo vas a hacer demostrarlo si sos tan transparente tan pulcro y tan incalumniable entonces demostrarlo pues no lo vas a hacer yo te puedo ver a los ojos cara a cara y decirte que yo centavo a centavo me lo gano de esta forma vos no podés hacer eso ni vos ni ese estado mayor ni todos los delincuentes que forman parte de ese estado mayor no pueden hacerlo no tienen como hacerlo porque en la primera se les cae en la primera les demostramos que mienten así que yo si puedo demostrar que son delincuentes ustedes no pueden demostrarme a mí algo como eso pueden montar las campañas que quieran pero demostrarme que yo soy delincuente no han podido hacerlo nunca han podido hacerlo por mucho que han querido por mucho que han buscado nunca han podido hacerlo nosotros si podemos demostrarles a ustedes paso a paso como se han enriquecido como han utilizado el estado para beneficiarse como se han hecho millonarios a costa de los impuestos de los nicaragüenses ocupando las leyes a su beneficio violentando las leyes de probidad la transparencia ustedes no pueden demostrar que son transparentes nosotros los periodistas independientes y hablo por mí particularmente yo puedo decirles a cada uno de ustedes centavo a centavo lo que tengo aquí y como lo he logrado con orgullo con el rostro en alto no pueden hacer ustedes lo mismo y vos menos delincuente Ortega el traidor por excelencia ocupó la campaña la campañita de desahogo del delincuente uniformado Julio César el Chele Bisni Avilés para hablar de que los golpes de estado y la difamación imperialista es global y que esa campaña es contra los que quieren ser independientes los que no quieren ser esclavos el que esté esclavizando a los nicaragüenses habla de tal cosa escuchen a este añejo violador de mujeres y de niñas como ya lo denunciaba el general Avilés la campaña de difamación de difamación es planetaria porque los imperialistas de la tierra difaman a los que quieren ser independientes difaman a los que no quieren ser esclavos difaman a los que están dispuestos a ser libres y como difaman todos los días a la república popular china simplemente porque establecen relaciones con pueblos que tienen condiciones difíciles y cooperan con estos pueblos claro eso no va con lo que son los sentimientos del capitalismo el capitalismo no está para cooperar con los pobres sino que está para exprimir a los pobres para robarle a los pobres para robarle la riqueza a los pueblos desde lo que es la fuerza humana convirtiéndolos en esclavos hasta lo que son los recursos naturales fíjense ustedes este traidor traicionó a todos en su declaración del 67 Daniel Ortega a todos dice que no es una campaña o que es una campaña dice global del imperialismo en contra de los que quieren ser libres no es campaña no señor no es ninguna campaña delincuente dice que esta campaña de difamación de los imperialistas de la tierra contra los que quieren ser independientes a los que no quieren ser esclavos no es campaña es información relacionada con países que están ocupados por una mafia transnacional Daniel Ortega y vos sos parte de esa mafia y esa mafia viola los derechos humanos en China en Rusia en Venezuela en Cuba en Irán no es ninguna campaña global es decirles la verdad de cómo estrangreden ustedes los derechos humanos no es ninguna campaña olvídense es información de la forma en la que esclavizan a los pueblos y los esclavizan quitándole sus derechos humanos violentando sus libertades y sumirgiéndolo en una miseria total gracias a sus políticas y a sus aventuras despóticas ya veis pone como ejemplo a China el gran ejemplo es China ya veis la campaña contra China porque ayuda a pueblos China no es el mejor ejemplo ni de libertades ni de derechos humanos ni de respeto a la ley pero para los que son iguales China es un ejemplo Ortega es igual que Xi Jinping quieren quedarse dice con la riqueza de los pueblos con sus recursos naturales si igual que Wang Jing al que le entregaste el canal interoceánico de que me puedes hablar de recursos naturales si le entregaste el país completo a un chino mequetrefe estafador y de que respeto a la gente y sus recursos naturales me vas a hablar preguntar a los indígenas que denuncian la concesión minera que les das por montones a los extranjeros preguntarle a los indígenas a los que mandan los colonos para que los saquen de sus tierras a balazo puro estás hablando a mí de recursos naturales y de cuidar los recursos naturales cuando mandas a invadir territorios indígenas a diestra y siniestra entregas concesiones mineras indiscriminadamente me estás hablando de recursos económicos y de recursos naturales que deben de cuidarlos y después se tiene un cuento que no lo voy a poner ya un cuento de los BRICS dice que van a meter a Nicaragua a los BRICS cuento 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 y más cuento aquí me quedo aquí me quedo porque tengo que esperar a mi invitado Manuel Orozco que vamos a hablar con él seguramente de este tema de las sanciones las sanciones contra el ejército sandinista contra la dictadura y las repercusiones que tienen así que les invitamos a ustedes a que se queden con nosotros para que escuche nuestra entrevista antes Just Roots Color Bar recuerde Just Roots Color Bar está esperando que usted se haga el retoque y refrescamiento en el color de su cabello allá en la 6809 Chimmy Rock 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando en Just Roots Color Bar el salón que usted debe visitar que no puede dejar de visitar allá en la ciudad de Bel Air en Texas 6809 Chimmy Rock y recuerde que la familia Multiservice le ayuda a resolver diversos problemas en un mismo lugar la familia Multiservice está para servirle en taxes personales corporativos item number servicios de inmigración envío de carga puerta a puerta usted llame a los teléfonos que tiene en pantalla y encuentre en la familia Multiservice la respuesta para cada uno de sus problemas pausa comercial y regresamos ya con nuestro invitado el politólogo de diálogo interamericano Manuel Orozco nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos